¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos. Mi nombre es Juan Romero y seguimos con estas ediciones de cuarentena el día de hoy para hablar de la última fecha del Guardianes 2020, la jornada número 17 y la previa a lo que será la repesca del fútbol mexicano en este nuevo formato. Para ello hemos de nueva cuenta invitado a un grupo de grandes amigos y expertos a los cuales les agradecemos que estén el día de hoy con nosotros. Saludo primero con muchísimo gusto a Iván Ruiz. Iván, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal Juan? Fernando, Luis, ¿cómo están? Pues muchísimas gracias de nuevo por invitarme. La verdad es que final de este Guardianes 2020 que tiene de todo, tuvo de todo. Tuvo mediocridad, tuvo intensidad a lo último, tuvo gente que se durmió y pudo haber calificado en los últimos minutos y después otros que primero empezaron flojos y después subieron, ¿no? Y al final demostrar que Pumas quizá no quedó en primer lugar, pero ahí va en segundo lugar, quedó clasificado. Eso y más estaremos hablando. Saludo también con muchísimo gusto a Luis Sontiveros. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juan, Fer, Iván. Un gusto volver a estar aquí con ustedes para platicar de lo que más nos gusta. Un poco triste por la eliminación de mis queridos bravos de Juárez, con coraje por la forma en la que se da esta eliminación, pero pues bueno, los equipos que se han esforzado están en los primeros cuatro lugares. Los demás entre arañando el repechaje y otros buscando mantenerse en zona de clasificación. Se me hace que el Guardianes 2020 ha sido una montaña rusa de emociones y no va a acabar de sorprendernos. Luis se anda aquí a petición del buen Iván, que se quedó con ganas de saber las noticias de Marco, Fabián y Darío. Siempre. La semana pasada, ¿eh? Toda la vida. Exactamente. Fernando Rodríguez, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Saludar a Iván, a Luis. Saben que siempre es un placer tenerlos aquí con nosotros en Pamboleros. Pues ya saben, ¿no? Lo comentábamos, el lugar hoy, el lugar 1 y el lugar 12 tienen posibilidades de ser campeón del fútbol mexicano. Es una realidad y pues eso y mucho más. Bueno, señores, pues vamos a comenzar porque bien lo dijeron ustedes, ya concluyó este Guardianes 2020, que sin duda será un parteaguas, ¿no? Me parece, en la historia del fútbol mexicano. Y vaya, después de 17 jornadas, ¿ustedes con qué se quedan? Digo, ya tenemos un superlíder que fue León con 40 puntos. Estuvo cerca de incluso poner un récord de unidades. ¿Cuál fue para ustedes la sorpresa y la decepción de este Guardianes 2020? Y lo que se vendrá, ¿no? El repechaje, si les llama la atención y si de alguna forma ustedes creen que, como bien lo dijo Fer, de aquí pudiera surtir el próximo campeón del fútbol mexicano, Iván. Yo creo que, podría irme a lo obvio, pero yo creo que la sorpresa, la real sorpresa de este Guardianes 2020 es el Necaxa, ¿eh? ¿Y por qué lo dijo? Hace siete jornadas, nadie, nadie daba cinco pesos por el Necaxa. Venían de una crisis tremenda, tuvieron que sacar a Alfonso Sosa, prácticamente no se veía por dónde llegó el profe Cruz, no creían en él, y de repente cinco partidos consecutivos ganados. Cinco. Rescató a gente como David Cabrera, que de verdad estaba también muy perdido en esa alineación, y de repente ya es Juninho Permambucano, el hombre que se estaba metiendo. Sí, no, 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 bueno. También la parte de Salas, lo de Paserini, que es increíble cómo logra el profe Cruz crear un grupo importante que los mete a la liguilla, bueno, al repechaje, porque todavía no es liguilla, pero al mismo tiempo también creo que es el más peligroso de todos. Pachuca no la tiene nada fácil contra un equipo que se ha defendido muy bien, ha encontrado jóvenes muy interesantes, y para mí esa es la sorpresa. ¿Cuál es la decepción? Sin duda alguna, creo que la decepción seguirá siendo el Atlético de San Luis. Le pusieron mucho dinero a ese proyecto. Lo de Memo Vázquez no se puede creer. Es un tipo que con muy poco ha logrado ser campeón. Vemos con Pumas en el Closera 2011, y ha hecho equipos importantes, como el Cruz Azul, que llegó a la final. Algunos otros casos que ha tenido, pero hoy por hoy, San Luis está en una crisis tremenda, tanto institucional como deportivamente. Yo no veo por dónde esta gente de España vaya a querer seguir dando dinero, aportando, y además ya viene como también la retirada de muchos. Ya empieza el viejerío, dirían, en los terribles sistemas de gobierno cuando se van. Bien, viene el desviejadero, viene el desviejadero, y ahí van todos. Y ya tienen a 3-4, pero creo que San Luis, por lo que se pensaba, por la inversión que tuvieron, y por los jugadores que venían, que estaban muy interesantes, incluido Mauro Quiroga, que es un jugador importantísimo, para mí es la decepción del torneo. Sí, sin duda alguna. Luis, ¿tú con qué te quedas para ti? ¿Cuál fue la sorpresa y la decepción de este Guardianes 2020, que tuvo en la persona de Cabecita Rodríguez al campeón de goleo, con 12 anotaciones? Yo creo que Iván se quiso ver muy profeta, porque sin duda las sorpresas son los Pumas. Nadie al inicio del torneo daba que Pumas iba a estar en segundo lugar. Todos creíamos que a lo mejor ni al 12 llegaba, y de repente Pumas nos sorprendió. Me vi políticamente correcto, perdón, es la verdad. Callaron pocas, Iván. Porque yo creo que es la sorpresa. Necaxa, más que la sorpresa del torneo, me parece que dio, con la llegada del Ponte Cruz, un cambio drástico. La oportunidad a otros jugadores, como David Cabrera, como Alejandro Sendejas, que viene de Chivas, compañero mío en la primaria y en la secundaria, por cierto, que les diera esta oportunidad. Sí, sí, claro. Que les diera esta oportunidad a estos futbolistas que habían estado en clubes más grandes y que a lo mejor en un equipo con menos presión mediática, les diera la posibilidad de crecer y de demostrar su mejor nivel, ¿no? Me parece que lo de Cruz Azul acaba dejando a desear en las últimas jornadas. Lo de cualquier equipo que no haya calificado al repechaje, sea el equipo que sea, me parece un fracaso rotundo. Me parece que Mazatlán, aunque sea su primer torneo, tenía un plantel modesto, pero no tan diferente a Puebla, no tan diferente, inclusive, al mismo Necaxa, al igual que Atlético de San Luis, que Tijuana, que Atlas y que Juárez. Sin embargo, yo me quedaría con que no hay que olvidar que en este sistema de competencia califican 12, pero los primeros cuatro en cuestión de puntos, muy bien. O sea, inclusive Cruz Azul, que aflojó un poquito al último, me parece que a lo mejor en los últimos años no habíamos visto que los primeros cuatro estuvieran con ese nivel de puntos, ¿no? Y que estuvieran tan cerca el uno y el otro. Bueno, León está, pues, mucho más alejado, pero sobre todo Pumas, América y Cruz Azul con un puntaje muy alto de 29 y 32 que sí se vio como más constante ellos durante el torneo. Sin embargo, yo creo que mencionaban lo en Necaxa, pero en Necaxa en torneo cualquiera no hubiera calificado, Pachuca igual. Me parece que vamos a volver a tener una liguilla donde estén los cuatro grandes y eso lo puede hacer muy interesante para el cierre del torneo. Fer, yo recuerdo que antes de comenzar este Guardián es 2020 tú dabas como la decepción a Toluca y ahí está, se clasificó por lo menos a la repesca del fútbol mexicano y vaya, no sé si a final de cuentas este sea tu sorpresa o si apuestas por otro equipo para la sorpresa del Guardián es 2020. Este, pues, yo daba a Toluca por muerto y lo sigo dando por, o sea, por muerto a pesar de esta temporada en la que encontró como tres aires, encontró dos reinvenciones. Al final creo que lo de Toluca fue más por este orgullo o dignidad de futbolística propia de que por elementos en los que puedas trabajar a futuro. Digo, ese empate con León en la última jornada, pues, prácticamente lo acaba teniendo ahí en el lugar 11. Pero, como tal sorpresa Toluca que esté ahí, no. Yo igual me voy por Pumas. O sea, yo creo que nadie esperaba que Pumas tuviera un torneo en el que hiciera 32 puntos si no estoy mal. Un torneo en el que fuera segundo lugar. Creo que yo no daba eso por Pumas. Yo lo dije. Y yo siempre he creído y lo sigo considerando que Lilini llegó para calmar las aguas y para mantener a un equipo estable. Saben a lo que juegan. Es una realidad. Pero bueno, también Pumas va a requerir mucho más a mi manera de verlo para poder aspirar a un campeonato y más con lo que acaba de suceder en los últimos minutos porque literal son minutos de la situación de Alfredo Talavera. Sí, sin duda alguna va a ser una baja que será sensible para Pumas en los cuartos de final independientemente de quién sea el equipo que le vaya a tocar en esta instancia. Ojo, señores. Si uno revisa la tabla general podría ser y si no hubiera esta situación del repechaje que se inventaron la liguilla sería León contra Santos Pumas contra Chivas América frente a Tigres y Cruz Azul contra Rayados de Monterrey que sería bastante atractiva ya así de bote pronto. Pero ya le agregamos esta situación del descenso del repechaje y tendremos Monterrey contra Puebla Tigres-Toluca Chivas-Necaxa y Santos contra Pachuca. Los equipos de a ver Iván que son del 9 al 12 ¿tienen alguna posibilidad de eliminar a los que están del 5 al 8? Claro que sí. O sea, posibilidad tienen. Ahora, argumentos futbolísticos no lo sé. Porque, bueno, el Puebla es un equipo que es súper canchero. O sea, un día te puede dar un gran partido. O sea, te puede dar un muy buen partido y ganarle quien sea y en otro puede ser un desastre. Lo vimos en el partido contra Pumas, ¿no? Que se desbocaron y al final les metieron Pumas y les metieron 4 goles y de repente van y le hacen un partidazo a la América y a pesar de que pierden creo que la dignidad la tuvieron ahí arriba y por ejemplo ahora que le ganaron al San Luis pues tampoco nadie esperaba ese resultado en algún momento, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con este intento de ponerle emoción a las cosas? Creo que sigue siendo mediocre. Estamos viendo partidos que no deberían de suceder y más por el hecho de que muchos de estos equipos siguen teniendo casos activos de coronavirus siguen teniendo bajas de coronavirus siguen teniendo riesgos de lesiones importantes por la inactividad que tuvimos hace 6-7 meses entonces creo que es arriesgar de más por ejemplo a equipos como Monterrey o Tigres que de verdad tienen yo creo que los suficientes méritos para estar en una liguilla real y normal y les vas a cargar un partido de más ¿tienen oportunidad tanto Necaxa como como Santos mismos o el propio Puebla? Sí porque puede haber un mal día recordemos que en el fútbol mexicano y sobre todo en la liguilla se dan los malos días inexplicables porque son a veces ultra inexplicables porque tienen malos días entonces de repente a Monterrey le puede fallar como vimos en el caso de contra Chivas ¿no? tenían un partido súper ganable es un partido que prácticamente lo tenían dominado en el primer tiempo la que falla Jansen es impresionante y cuando lo ven cuando ya ven el minuto 70 de repente les cayeron dos goles de la nada y ya no supieron manejar un partido esas son las cosas que uno piensa porque entonces dices posibilidad sí sí la tienen estos equipos chiquitos y sí pueden arruinar la fiesta a quien sea ahora la justicia no debería de ser de ese modo porque de nuevo fomentas una mediocridad y hasta la misma mediocridad de los que se pueden confiar que están arriba de la tabla de acuerdo Luis Iván ya nos despedazó el repechaje a ti te gusta este nuevo formato y crees que por ejemplo los del 9 al 12 sí tienen posibilidades contra los que están del 5 al 8 bueno es que tú lo mencionabas Juan o sea imagínate la liguilla que hubiéramos tenido si se fuera del 1 al 8 o sea los cuatro digo los tres capitalinos Chivas los cuatro grandes más Monterrey y Tigres que han sido los que han competido más en los últimos años y le agregas a Santos de Pilón entonces hubiera sido verdaderamente una liguilla ya de por sí muy interesante por los cruces que pudo haber existido me parece todavía se puede ver mis todavía se puede ver claro pero por ejemplo aquí los creo que van a parar 20 días los primeros cuatro por la cuestión de repechaje y repecha FIFA entonces ya los estás condicionando hasta ellos no solo a los que están en repechaje Luis lo volvió más emocionante para los que estaban en posiciones como Puebla como Toluca quien de último momento se alcanzaron a meter pero siento que no por tener más partidos porque es recuperar la economía debemos como bajar la calidad de la liga pero es que también igual ¿qué economía recuperas? no rescataron nada no rescataste nada porque seguimos todo el país seguimos en semáforo rojo y no va a haber ningún estadio abierto ni siquiera el del Necaxa que volvió al semáforo naranja y otra vez no vuelven a tener gente y el de Mazatlán que fue el único tuvo dos partidos con gente y se les acabó el torneo entonces yo lo que veo o lo que logro apreciar de la tabla es que claro es interesante para las personas como yo que a lo mejor seguimos aún bravos las personas que siguen a un Puebla que siguen a un Toluca porque inclusive con que los eliminen en la primera fecha en el repechaje pues ya tienen ese sentimiento de ay alcanzamos meternos o inclusive en la última jornada dependíamos de nosotros si lo logramos o necesitamos combinación de resultados y se dio porque yo honestamente no creo que del 9 al 12 chance Pachuca pero el partido pasado Pachuca jugó con lo que tenía por los casos de COVID fuera de eso yo creo que ninguno va a poder avanzar o sea no creo que Monterrey pierda con Puebla que Tigres pierda con Toluca que Chivas pierda con Ecaxa no lo veo posible se me hace que es más una pérdida de tiempo se hubiera dado la fecha FIFA y órale te avientas de corrido los cuartos semifinal y final y acabas el torneo que al final del día ¿qué va a pasar si este torneo se alarga y en un determinado momento volvemos a semáforo rojo y otra vez nos quedamos en semifinales a ver qué pasa ¿no? Sí ahora Fer pasando contigo y retomando algo que ponías y mencionabas incluso al inicio del programa según lo mencionas el 12 tiene posibilidades de ser campeón así lo dijiste entonces tú ves al mismo nivel al Puebla que al León no están al mismo nivel por supuesto que no yo lo decía según tu lógica eso fue lo que me dijiste tienen las mismas posibilidades el 1 que el 12 de ser campeón tienen las mismas posibilidades porque los del 1 al 12 del 5 al 12 se están jugando un repechaje y si Puebla le gana a Monterrey está en la liguilla o sea ahorita Puebla está vivo y podría llegar a jugar una final eso es correcto porque el sistema así lo permite al igual que León en esa situación tú ves a Puebla con posibilidades de ser campeón hijo o sea el formato del torneo le permite que tenga esas posibilidades de ser campeón sí o sea porque todavía no está eliminado honestamente tú ves a a Puebla con armas para ser campeón no las armas no las tiene no las armas no las tiene Puebla por Dios hizo 20 puntos León hizo 40 o sea en ese aspecto sí lo estamos o sea en ese aspecto lo analizamos Puebla no tiene ninguna posibilidad o arma pero el torneo permite que Puebla ahorita en este momento no esté eliminado y si gana su partido de repechaje o sea tendría que jugar tiene Puebla tendría que jugar un partido más que los demás que están jugando liguilla para ese tan ansiado título lo estamos diciendo porque el formato así lo está fomentando o sea mira Fer yo te entiendo y entiendo esa parte pero yo me acuerdo que inclusive cuando Indios llega a su primer liguilla decían es que la gente se ríe porque decimos que podemos ser campeones de entre 1 entre 18 ahora es entre 1 entre 8 y se siguen riendo aquí siguen siendo 12 o sea realmente se quedaron fuera este 6 equipos no 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 siento que haya sido un gran logro el de Puebla no es que no lo es pero al final esa posibilidad la tiene claro o sea teóricamente la tiene creo que Necaxa Necaxa planteándole un partido inteligente el ojo en 90 minutos no de partido de vuelta en 90 minutos yo creo que Necaxa podría echar a Chivas bueno Chivas no va a cruzar 5 victorias consecutivas pero si fomentamos entonces si estamos fomentando la mediocridad si recuerdan los repechajes antiguos solo eran del 1 al 6 y luego eran del 7 al 10 o sea no era del 1 al 5 y luego del 6 al 10 hacían dos repechajes y ya de ahí vámonos yo no entiendo por qué meter tantos equipos con grupos Iván era con grupos sí era era un chiste por cierto no sé cómo lo hacían sí sí a final de cuentas porque la tabla no valía de nada eran más grupos de repente tú veías que el lugar número 13 podía tener posibilidades en el grupo 4 porque tenía los 14, 15, 16 que estaban ahí yo me acuerdo muy bien un torneo de Irapuato calificó porque era el 13 o el 14 entonces ahora sí bueno o sea el punto es este si si la Federación Mequina de Fútbol fue tan tonta y sí voy a poner ese 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 punto si la Federación Mequina de Fútbol era tan tonta como para pensar que hoy por hoy ya teníamos gente en los estadios también era muy tonta de pensar que esos repechajes no le iban a afectar en una fecha FIFA y aceptar aceptar partidos de fecha FIFA en un lugar muy lejano como es Austria y no y llevar a casi media selección que es de la Liga MX así de simple entonces estamos de por sí está la Federación ha hecho muy mal la planeación no ha defendido a los jugadores no ha defendido a las instituciones entonces bueno ahora tenemos este resultado vamos a ver de qué nos trae de este masacote que por cierto mucha gente todavía no entiende contra quién van los otros los primeros cuatro eso es terrible sí 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 tú Iván calificas desde la doceava posición calificas desde la doceava posición no hay descenso y no hay multas económicas la liga se juega como si nosotros armamos nuestro torneo aquí en la cuadra y estaría mejor organizado ya la liga del balompié mexicano tiene mejores reglas reglas más o sea a pesar del desastre que son tiene reglas más claras de cómo van a jugar sus finales y todo eso y hasta más interesantes pero de nueva cuenta esa no es culpa de los equipos eso nunca fue culpa de los equipos ni del proceso hasta de selección fue culpa de la federación que quiso en algún momento propiciar una reactivación económica que no tenían ni siquiera seguro ellos no sabían que esto iba a durar tanto tiempo sí es correcto ahora Iván tocas un punto bastante importante lo que es la fecha FIFA a los cuatro primeros realmente ahorita les conviene haber terminado en esa posición porque van a estar prácticamente dos semanas parados y el que va los que van a entrar en repechaje podrían llegar mejor embalados yo he dicho que el repechaje a veces es muy engañoso porque le das un partido de más o uno eran dos pero ahora le estás dando uno se embala llega vamos a suponer que Puebla no porque obviamente pues es como pedirle peras al Olmo pero vamos a vamos a suponer que vamos a suponer que Santos Santos que es el que veo con un poquito de más embalaje en ese sentido o Necaxa llegan le ganan a su respectiva llave y llegan no sé contra Cruz Azul o contra el América el América que sabemos que en las fechas FIFA se empieza a caer o sea tiene como un un desgaste o no sé como un desencanche y de repente podemos ver que Necaxa le puede ganar al América sin ningún problema siempre se me ha hecho muy ventajoso pero eso no significa que los equipos no vayan a hacer algo supongo que van a tener algunos partidos amistosos contra alguien más contra su sub 20 su sub 15 porque no pueden perder ritmo es una fecha FIFA sin sentido para la Federación Mexicana de Fútbol que pudo haber renunciado a estos partidos la verdad es que yo no entiendo por qué quisieron aceptarlos y lo único que están haciendo es que quizá en este punto te hubieras llevado a todos de Europa te hubieras hecho le hubieras dicho a ver quiénes son los jugadores de estos equipos que no van a calificar bueno me llevo a estos me pongo a los de Europa y se acabó y seguimos con la liguilla porque a pesar de todo seguimos viendo que la Federación no oye a los equipos y eso está muy mal sí sin duda Luis tu opinión al respecto le conviene a los cuatro grandes bueno no los cuatro grandes porque no fueron todos a los cuatro primeros de la tabla general esperar tanto tiempo es que mira normalmente si viviera si estuviéramos en otra condición viviendo otro momento este diferente al que estamos pasando ahorita claro sí este normalmente estos equipos organizaban un partido en Estados Unidos donde se jugaba a lo mejor entre ellos mismos un cuadriangular o Juárez lo que fuera y esto les permitía mantener el ritmo aunque fuera un partido amistoso con 17 cambios si lo quieran y manden sin embargo ahorita no te permite hacer esto y tienes que jugar inclusive contra tu sub 20 que en muchas ocasiones no es ni cercano al nivel que te vas a enfrentar en primera edición y mucho menos al nivel que te vas a enfrentar en una liguilla no creo que sea mejor entrar en repechaje que no entrar directo porque al final del día es un filtro más y como bien lo han mencionado imagínense que en un momento dado se te infecta la mitad del equipo de COVID se te lesiona alguien y los otros salen inspirados y te arrebatan ese puesto que has luchado por en toda la temporada me parece que la fecha FIFA al igual que lo menciona Iván está de más que en estos momentos no debería ser la prioridad y sobre todo exponer a los jugadores a un viaje tan largo porque volvemos al tema de que van se pueden infectar y ahora regresa a jugar una liguilla sin todos los que se te fueron ¿no? y además en una ciudad donde acaba de suceder una de las peores ataques terroristas de Europa en un rato o sea para colmo de males se te viene ese problema entonces yo creo que que los los más afectados si van a ser los primeros cuatro porque aparte tanto América como Cruz Azul inclusive este León o Pumas creo que León y Pumas no llevan seleccionados ¿verdad? pues el único era Talavera el único era Talavera y pues ya no murió ya ya descartemos eso serían los más afectados me parece porque Puebla no tiene seleccionados Toluca no tiene seleccionados entonces ellos van a jugar su repechaje normal y si lo ganan o lo pierden que es lo más probable pues ya se acabó su torneo y lograron entrar dentro de ese repechaje me parece que la fecha FIFA está de más y que parar 20 días el torneo solo alarga más un torneo que de por sí ya es largo con todas las fechas de repechaje y cómo lo han estado manejando Fer ya para cerrar precisamente este tema de la repesca le ves posibilidades precisamente a los del 9 al 12 de eliminar alguno del 5 al 8 más o menos ya lo comentaba un poco Iván y igual Luis pero es entonces innecesario el repechaje ahorita no va a haber sorpresas pues la lógica tendría que emperar que no va a haber sorpresas pero es el fútbol mexicano pero Monterrey te puede dar un muy mal partido como el que dio contra Chivas o como los que dio al inicio del torneo como Tigres igual puede salir en un mal día que nadie anota o que Guiñac no está fino y también lo andan sentenciando yo desde el principio veo innecesario el repechaje en este caso o sea y fueron muy claros la liga la federación es para generar más dinero ¿cuál dinero? estás perdiendo dinero no tiene dinero la federación o sea esto le salió contraproducente y lo peor es que si se hubiera hecho un verdadero análisis no análisis porque ni tendrías que haber hecho un análisis es simplemente continuar tu torneo de manera normal sin ningún este problema y tratar de acabarlo lo más rápido posible por la situación del COVID como en todo el mundo se está tratando de terminar lo más rápido posible todos los deportes o sacar fechas lo más rápido posible el caso de en Europa que en 22 días ya jugaron 7 partidos la mayoría de los de los equipos se viene mañana hay Champions League o sea se viene fecha FIFA y tiene que regresar a Champions League prácticamente o sea es una es una situación así que aquí estos 20 estos 20 días con el repechaje pues bueno o sea digo sorpresas puede haber creo que sí puede haber sorpresas es una realidad pero pues entre más rápido ya se tengan verdaderamente a los 8 que van a disputar ya la fase final mejor yo tengo una teoría conspiranoica yo creo que el gran problema de que la federación hiciera este repechaje fue la gran desconfianza la gran desconfianza hasta a los 4 grandes una gran desconfianza de no creer que iban a quedar entre los 8 primeros así yo creo que el principal es Pumas obviamente el principal también era América mismo y Chivas o sea como que creyeron que híjole otra vez van a estar Tigres Monterrey por ahí Santos a ver si no se cuela por ahí Mazatlán o Bravos y de repente sí o sea la liguilla no iba a ser atractiva métele ese métele esos partidos para que tengamos sigamos teniendo a los 4 grandes y que no se nos vaya el rating creo que por ahí viva la cosa los futbolistas pararon entre 4 y 5 meses la mayoría de ellos o sea también ahorita deben de estar a este a tiro como sea deben de estar a tiro para lo que se les indique porque al final de cuentas pues es lo que hay sin duda alguna bueno rápidamente repaso a la jornada 17 que fue la última de este certamen los Pumas ganaron y van 2 por 1 cuando parecía que se les venía a la noche 2 por 1 cabecita falla penal y en 5 minutos se acabó la historia a favor de los universitarios un gol que no cuenta es lo que no quisiste decir un gol que no cuenta pero bueno este hay que decirlo con todo con toda la verdad Pumas no jugó un buen partido Pumas incluso antes del minuto 78 estaba perdido no se veía por donde no encontraba jugadas literalmente había traicionado pues prácticamente lo que había hecho bien Lilini que era el buen toque tratar de estar en el mediocampo puro pelotazo se veían desesperados Carlos González y Dineno y de repente fue mágico sacas a los jugadores que no estaban haciendo bien las cosas y uno de los principales es Juan Manuel Iturbe que no tuvo un partido nada bueno lo sacas entra Facundo Waller que es un chico todavía que se está adaptando pero que ya demostró buenas cosas y es el hombre que prácticamente da el pase al segundo gol de Dineno que era lo que necesitaba un empuje un real empuje tanto yo creo que el cambio de Gutiérrez como el de Facundo Waller fueron los detonadores para que Pumas pudiera sacudirse esa presión del Cruz Azul que ojo creo que los que deberían estar súper preocupados son los son los cementeros porque yo no entiendo todavía como es que un partido ganable con el que tuviste prácticamente el 2 a 0 lo puedas perder en los últimos minutos la Cruz Azul le da perfecta la tormenta que siempre se les viene al conjunto celeste pero creo yo que Pumas si dio uno de sus peores partidos e increíblemente uno de sus peores partidos fue el triunfo que todo el mundo esperaba el que daba el mazazo en la mesa así de simple Pumas estaba este triunfo y lo logró de la manera en que debía de ser sufriendo el cabecita lleva 3 penales fallados en el torneo no solo 3 penales fallados 3 penales fallados de la misma manera si tú ves los 3 penales los 3 penales son la calca los que falló son la calca 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 quiere darle potencia hacia los costados y siempre le pega a este anuncio de publicidad de la liga MX siempre por más que sea el goleador yo creo que después de 3 penales fallados eres Cruz Azul no eres Mazatlán no eres Atlético de San Luis tienes jugadores que le pegan bien para escoger y decir tíralos tenías a este Aldrete Aldrete que es un jugador que es muy confiable Rafa Baca ahí tienes varios sí Luis explícanos qué le pasó a Bravos esa triste historia que se le escapa de las manos en los últimos minutos mira justo Iván preguntaba cómo de tener una ventaja de 2 de poder buscar una ventaja de 2-0 se te cae un partido Bravos pudo ganarle a la América 5-0 si quería tuvo oportunidades a más no poder tuvo otra una de Flavio Santos o sea ellos si querían pudieron haber goleado a la América y se hubieran colado perfectamente al repechaje pero fue la historia de todo el torneo o sea Caballero toma esta postura de metemos un gol y ya no hay que exigir ya no hay que buscar más los jugadores se cansan y en vez de buscar un cambio de velocidad no tiene plantel Luis no tiene plantel no definitivamente es el plantel más modesto pero tienes a la Culebra Castillo que es rapidísimo y el rayo Fernández se te cansó al minuto 60 y no lo metiste ese Castillo es una mentira es una mentira absoluta es un hombre que hace 50 pintas para que llegue y el tiro siempre lo saca chorrado siempre yo veo que siempre se va a las manos del portero pero es que o sea Bravos hace contra Bravos le ofrecen un jugador que nadie quiso y dijo dámelo a mí entonces a mí me sorprende yo creí la verdad que la Chofi se iba a ir para allá pero ya salieron más equipos al quite vamos a Terrey entonces ya nos libramos de eso Marco Fabián llegó a cobrar a Juárez no dio una asistencia no dio no metió gol en su participación se extraña a Diego Rolán me parece que el escano se va a ir le queda muy grande el escano al equipo de Bravos y lamentablemente se les escapa la victoria más por sus errores que por aciertos de la América hasta Henry Martin lo vi como ya muy relajado ya sabía que estaban calificados no estaba luchando tanto como en otros partidos le llega el centro remata y cae el gol muy apático el tema de la América y muy llamaría triste el tema de Juárez muy decepcionante pero pues es lo que han mostrado todo el torneo y es una realidad y a mí me duele como aficionado pero pues es lo que hay y en su momento antes de que existieran los Bravos cuando seguía Cruz Azul me dolía que perdieran las finales ahora como aficionado de Bravos me emociona que ganen un partido entonces es muy es muy diferente la postura que se aporta es lo que hay es lo que hay y pues esperemos que la directiva empiece a tomar seria el proyecto y empiecen a sacar a los jugadores que no aportan y que no más están gastando y mejor invertir en otros jugadores de calidad como el caso de Diego Rolán yo hubiera preferido a Rolán mil veces que a Fabián que a este Blas Armoa todos los refuerzos ¿debes seguir caballero Luis? no ¿debes seguir caballero? no definitivamente no yo lo defendía mucho entendía que que era para lo que alcanzaba en Bravos pero me parece que ya son demasiadas oportunidades y no solo en primera división desde antes de que se comprara la franquicia para subir a primera división Bravos no había calificado a la liguilla pasada había quedado si no me recuerdo inclusive en penúltimo lugar de la liga de ascenso suben por una inversión importante de la familia de la Vega y Foster pero no se me hace que ya son muchas oportunidades de caballero y que está más concentrado en a lo mejor inclusive volver a Pachuca que en verdaderamente consolidarse como estratega de Juárez no pues así no lo logró no lo logró y hay que concentrarse y hay que traer a alguien que le importe el proyecto y que quiera que quiera exigir o sea me parece que la inversión de Mazatlán de traer a Tomás Boy fue acertada porque necesitaban a alguien que los trajera así y cambiara la mentalidad y Juárez necesita a alguien así calienta Juan Francisco Palencia Luis vaya Fer ganaron las Chivas Fer dos por uno tres por uno cuando de igual forma así como en el partido de Cruz Azul ya se cocinaba la victoria del conjunto rayado y de pronto algo pasó el conjunto de rayados se cae a pedazos y la anotan tres goles es es una realidad lo inconstante que puede ser el equipo de Monterrey o sea que no puedas superar a estas Chivas con un marcador más amplio que no que no pueda concretar por Dios la de Jansen es este te pagan los cientos de miles de dólares por anotar ese tipo de balones ¿no? entonces y todavía se ríe Jansen así de ay perdón la fallé y a los siguientes jugadores iban ganando todavía por eso cero sí pero después Chivas en dos ocasiones en dos jugadas te hacen los goles entre una marca muy inerte de Monterrey muy parece que el chip lo cambiaron inmediatamente al final Gallardo Nico Sánchez Montes la verdad Montes ha mostrado un nivel bastante pobrecito en este Guardianes 2020 es una realidad o sea conocemos el nivel que puede llegar a dar pero no no es este que ha mostrado y al final de cuentas Chivas obtiene una victoria pues que yo creo no tenía presupuestada al final de cuentas contra Monterrey una victoria que le da pues ascender a unos lugares arriba en ese repechaje Fer le arruinaron el triplete a Monterrey le abollaron la corona dirían los los viejos adagios ese triplete es más falso que nada ya lo discutí a ver a ver Monterrey es el actual campeón del Guardianes 2020 sí de la CONCACAF Liga de Campeones sí acaba de ganar la Copa MX sí pero la Copa MX de la temporada pasada hasta de la Femenil hasta de la Femenil también es campeón a ver todavía es campeón bueno el sextete del Barcelona se queda corto no bueno va con una moneda echa un volado y lo gana el Monterrey sí no o sea eso no te lo niego sí está siendo los actores campeones pero no no equivale de a un triplete a lo mucho hubiera sido un doblete en esta situación de de la Copa pero no o sea no porque son temporadas distintas porque son años distintos porque al final de cuentas está bien pero no fue una situación normal pero Monterrey gana la Liga MX y gana la Conca Champions no es en la misma temporada en la que gana la Liga MX para ahí a partir de ahí ya empezamos y qué bueno pero no es en las mismas temporadas esa es mi cuestión es campeón sí es campeón jugó su mundial de clubes acabó en tercer lugar todo muy bonito este después fue fue campeón ante América luego hizo un desastre en las primeras diez jornadas de aquel este clausura 2020 que ya no se terminó hay campeón vacante luego bien luego esa copa de ese campeonato que por el COVID no se juega es la que gana o sea es la de la temporada pasada y en este Guardianes 2020 todavía no se ha ganado absolutamente nada así de sencillo es el no es culpa de rayados no no lo es no no es culpa de rayados es culpa de los que están diciendo que es triplete cuatriplete primero gánenle a Chivas no les quites la ilusión no les quites la ilusión ves que ves que no ganan a veces a veces sienten que no ganan mucho y les quitas les quitas algo una cosa un desfase temporal parecía tenet ahí eso entonces bueno íbamos de reversa al final creo que el turco Monterrey tiene que ser un equipo mucho más constante o sea al final la calidad de jugadores la tiene tiene que hacer cosas más importantes dentro del terreno de juego o sea es una realidad oye Iván antes de pasar a otro partido el tema Chivas así como traías tú una teoría conspiranoica yo también te traigo una ¿será acaso que la situación de poner transferibles a Chofis a Peña de separar a Villalpando y a este y a los al Gallito Vázquez que también fue el otro que también estuvo ahí en miscuido se dio porque no son jugadores titulares le hubieran hecho lo mismo a un Macías a un Irán Mier a un Brizuela que son los los jugadores de hierro digámoslo así del rebaño no y sabes por qué te lo digo porque en realidad no los cachan creo que pueden traen la misma fiesta y traen el mismo tipo de situaciones personales la diferencia es que se cuidan más la diferencia es que se van cuidando o sea por lo menos guardan el celular el problema de Chivas y lo volveré a decir es que piensan en individual llegar a Chivas es llegar a la idea individual de decir vengo a una institución a irme a Europa vengo a Chivas a irme a la MLS irme a tal 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 muy bien mientras hago gano muchísimo dinero me consienten me siento un ídolo y a ver si me llaman a la selección porque pues les hace falta alguien mexicano y pues estoy en Chivas ¿no? no piensan en colectivo Bucetich ha tratado de hacerlos jugar en colectivo ¿y qué crees? no puede porque no es su filosofía de los jugadores por lo menos no está en su naturaleza ser campeón con Chivas y eso es muy triste porque tiene a Mauri Vergara una situación ahí de que ha gastado millones y millones de dólares en jugadores que no respetan la institución o sea el caso de Víctor Guzmán es lo más dramático posible ni siquiera jugó y ya tenía un problema ahí legal lo de Dieter Villalpando tuvieron que cesarlo porque realmente va a llegar a los juzgados y Chivas no quiere pagarle a los abogados esa es la verdad si hubiera sido JJ Macías este cuanto a que este caso lo hubieran lo hubieran encapsulado rapidísimo así de simple no es ahora sí que mientras sigan saliendo porque para con mamales ni siquiera son buenos para esconderlo son demasiado tontos como para decir ay estoy haciendo una tontería déjame ponerlo en TikTok y así o sea es tonto tonto lo de Chivas pero de nueva cuenta esto es culpa de los propios jugadores que no les interesa Chivas los que jugaron los que están jugando los que se están medio matando y los que pudieron sacarle el partido a Pumas y los que le ganaron a Monterrey son los que quieren jugar y ahí qué más puedes decir me quedo con las palabras de Oribe Peralta yo los traté de regañar no me hicieron caso qué podemos hacer vamos a jalarnos los que queremos jugar vamos a jugar y se acabó sí bueno el resto de los resultados Puebla le gana uno por cero al San Luis también Pachuca cae frente al poderosísimo Rayo que ya llegó a cinco victorias consecutivas Tigres no le pudo ganar al Atlas y por eso se va al repechaje lo cual es difícil de creer por ahí dirían algunos pero el chiste de Guignac se contó solo el chiste de Guignac en Twitter se contó solo reclamándole a los árbitros que por qué no le contaron sino valiéndole queso hijo de su Pink Floyd hombre sí se peleó con todos André Pierre Guignac y este mientras tanto hablando de Tigres ya se fue Edu Vargas ya está en Brasil para jugar con el Mineiro por cierto y también Toluca empata 2-2 con La Fiera mientras que Santos golea 4-0 al Mazatlán ese Mazatlán que una semana mete 5 goles y a la siguiente le meten 4 el efecto boy el partido que cerró la jornada Querétaro 2 Solos de Tijuana 2 Luis el partido que paralizó el país no bueno sí me dejó sin palabras este los los equipos muertos o sea nadie esperaba que por eso y qué partido tan interesante vaya pero qué necesidad no digo qué les costaba poner todos los juegos a la misma hora y por eso nos evitábamos este numerito no perfecto sí no definitivamente inclusive el director operativo de Gallos ahí tuiteaba que tuvieron un pésimo torneo bueno primero definan quién es el dueño de quién y quién aporta el dinero a qué y ya después damos de quién es peor pero sí al final de cuentas ese partido se debió de haber jugado inclusive al mediodía o el sábado o sea en este aspecto pero ya para la noche de un domingo ya jornada 17 cuando literal los dos ya todo definido ni siquiera para ellos mismos representaba algo el efecto ahora es de parga otra vez ganando como siempre ganando como siempre ahí está el precio este señores pasando a otro tema rápido ya más o menos tocábamos el tema de de la fecha FIFA si bien es cierto creo que todos coincidimos en que es un desperdicio jugarse a final de cuentas ya están estos compromisos México frente a Corea del Sur y frente al seleccionado de Japón el Tata hace su convocatoria está lo mejor del fútbol mexicano en estos momentos en esta selección Iván no lo sé creo que le hacen falta algunas piezas hay gente que está lesionada obviamente lo del caso de Talavera que hoy supimos que va de cuatro a seis semanas fuera que estaba teniendo uno de los mejores torneos prácticamente de su carrera y ni modo así es el fútbol no sé habría que ver porque ya vimos que puede hacer Raúl Jiménez y Jesús Corona juntos ahora hay que ver al triplete vamos a ver qué tal le va a Raúl Jiménez Jesús Corona e Irving Glosano es lo mejor que tenemos es lo mejor que puede presentar el Tata y con el sistema que está teniendo porque entendemos que por ejemplo el Chaka ha tenido buen rendimiento lo va a poner ahí de titular en su momento Héctor Herrera ya tiene la confianza del Cholo Simeone yo creo que también va a ser titular vamos a ver si en algún momento el efecto Lainez vuelve otra vez a las andadas tres partidos jugados Iván Lainez tiene tres partidos jugados nada más no ha vuelto y un gol contra 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 el último partido contra Argelia entonces creo yo que es lo mejor que puede tener el Tata por ahora porque hay que esperar creo que todavía hay muchos jugadores a los que les puede sacar jugo pero creo que también entiende que viene la liguilla hay algunos jugadores que no quiso además tiene problemas con la gente de los directores técnicos yo creo que hubo muchos que no quisieron soltar a los jugadores por eso mismo no quisieron arriesgarlos para llevar a Europa y bueno ahí está la situación se me hace más interesante si me dijeran ahorita de todas las convocatorias de selección cuál es la más interesante creo que la de la sub 20 donde viene ese chico Galdames donde viene ese chico Luca se me va su nombre el que está en Rosario Central el chico que está en Alemania esa selección está haciendo un boom se me hace que es la más interesante porque por fin se están dando cuenta que hay chicos en el extranjero que están jugando muy bien que tienen oportunidades de estar en ligas muy importantes no solo de Europa sino también de Sudamérica y que puedan hacerlo bastante bien y que ni ellos mismos conocían que existían cabe destacar claro no prácticamente el que les hizo la tarea fue este esta tu cuenta de Twitter de embajadores aztecas de embajadores aztecas literalmente les decía miren aquí hay uno aquí en la liga de Belgrado aquí en la cuarta división entonces hombre oye Luis si hoy por hoy fuera el mundial de Qatar 2022 esta lista serían los que irían al mundial sí faltaría el homenaje al chícharo que yo creo que le van a hacer y fuera de eso no bueno a la García Aspe en el 2012 a la García Aspe algo así porque veo muy completa la selección igual Hugo González no es un portero que me encante este yo a lo mejor si hubiera llevado a Cota como tercer portero originalmente no que ahora va a suplir a Talavera o inclusive a aquel portero perdido que no entiendo por qué no está jugando Gibraltar la Hood pero ah bueno pero fuera de eso me parece que que la selección volvió a convertirse en lo que hace mucho no veíamos y ahorita voy a hablar un poco de la Sub-23 cuando recién se empezaron a ir bastantes jugadores a Europa eso ya te aseguraba un lugar en la selección o sea tú jugar en Europa ni siquiera jugar tú usar un equipo europeo estando en la banca ya asegurabas que tu llamada selección cada vez que hubiera convocatoria de fecha FIFA luego la selección empezó a abandonar eso cuando había jugadores que como Rie Peral que nunca fueron a Europa pero que te estaban respondiendo y la selección empezó a optar por traer a los mejores capacitados aunque no estuvieran en Europa pero el caso Lainez inclusive el caso Araujo que en un buen momento el Celta de Vigo pues me sorprende un poco y no porque no tengan calidad sino porque simplemente a lo mejor no vienen en ritmo de juego y lo que quería comentar de la Sub-23 que va un poquito muy de la mano con lo que dice Iván es que también estamos viendo que muchos de estos jugadores ya debutaron en Primera División yo me acuerdo que inclusive la selección del 2012 la Olímpica todavía había algunos chavos que a lo mejor sí debutaron en Primera pero decías ay este quién es y gracias a ese torneo los catapultó pero que realmente no tenían como esta fama o este reconocimiento a nivel nacional y ahora sí hay muchos jugadores de Primera División que están en esta selección y esto pues tiene que ver un poco con cómo se ha movido el fútbol en estos años los jugadores hoy debutan más temprano todo se lleva es un proceso mucho más rápido de que desde los 10 años están en fuerzas básicas entonces me parece que México va creciendo va yendo hacia lo que nos espera eso de buscar jugadores extranjeros bueno en el extranjero que puedan portar la playera mexicana se me hace una idea interesante sobre todo para los de Sudamérica que a lo mejor está más complicado que lleguen a portar la albiceleste o la de Uruguay y verlo aunque no nos salgan como Neri Castillo Luis aunque no nos salgan así ya lo hicimos o esos otros naturalizados no 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 esperemos que vengan a asombrar la camiseta ya estamos a punto a punto de conseguir a Luca Romero estamos así 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 de Luca Romero de los prometo ya casi ya casi Fer a ti te gustó la convocatoria del Tata Martino quien sobra y quien falta este creo que igual lo mencioné en otras emisiones que hemos tenido creo que estamos cayendo mucho en en Sudamérica en Europa y ya fuerza tiene que ser convocado el caso de que lo mejor que tenemos es Jiménez Corona y Lozano creo que esa es la realidad es lo mejor que tenemos y hay que esperar principalmente con Corona que siga manteniendo ese ritmo de juego porque ojo también este no es la o sea Corona no lleva tres días en Europa ni está brillando en estos tres días lleva ya un largo trayecto y también un largo trayecto con altibajos al final de cuentas este último año y medio casi dos años han sido espectaculares para el mexicano con el Porto el caso Lainez creo que por méritos deportivos no ha hecho para ser convocado una selección nacional ojo creo que en ese sentido no ha hecho esos méritos porque no ha jugado porque no ha tenido minutos para estar en una selección el Tata le quiere dar ese ritmo que al final con él va a poder encontrar minutos está bien el caso de Fernando Navarro que creo que ya igual está una no convocatoria de bajarse de la selección es una realidad es el mejor lateral volante inclusive segundo delantero que tiene la liga MX todos lo hemos visto en ese sentido pero bueno al final de cuentas esta selección mexicana tiene que tener ritmo tiene que jugar el caso de Néstor Aranjo que sí con el Celta de Vigo no le está pasando nada bien también lo se ha visto en la liga española y también el caso de bueno de César Montes yo lo vería así de ah no sé tampoco está teniendo el nivel yo creo pero al final de cuentas Rodolfo Pizarro por ejemplo con el Inter Miami este tú me criticaste a todos y hasta el final a Pizarro cuando es uno de los que sí no de los principales sí no tampoco yo de verdad no hombre entonces también Carlos Fierro está a punto de ser convocado es por merecer en la MLS vamos vamos bien seamos serios por favor Alan Pulido llorando porque se burlan en México de lo que ha logrado en Kansas City es un favor también si te vienes a jugar aquí a la Benito Juárez y metes 30 goles no creo que te convoquen ojo creo que también lo indispensable y todavía estamos a un año y medio prácticamente es que tienes que tener ritmo de juego o sea tienes que jugar tienes que ser titular tienes que ser importante en tu equipo tienes que tener ritmo de juego o sea ya la la inconstancia ya es muy complicado para que puedas llegar bien acoplarte a un estilo futbolístico que te plantee el Tata ETC y por eso el caso de selecciones menores que si lo está teniendo o sea al final le cuentas estos chavos si están jugando si están siendo titulares si están teniendo minutos y bueno ya ahí entra otra vertiente que después la platicaremos con la no principalmente con la MLS sino con las las selecciones de las barras y las estrellas que parece que ya entendieron que su recambio generacional tenía que suceder este entonces mucho o poco también hay que voltear a ver qué es lo que están este fabricando o cocinando ¿no? ¿les costó solamente no ir a un mundial? sí solamente les costó eso sí 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 pero ya perdieron aquí seguimos dormidos en los laureles no sé yo escucho que ya vendieron como a 20 los estadounidenses en Europa y todo pero a excepción de Serguiño de este y de quizá Reina de nueva cuenta vamos a ver qué sucede porque son demasiados nombres y creo que la selección de Estados Unidos que no calificó al mundial pasado tenían los mismos nombres en Europa y aún así hicieron un ridículo aquí porque de nueva cuenta recordemos los estadounidenses buscan mucho la idea no tan grupal en fútbol sino la idea más individual de fútbol vamos a ver si ahora sí les queda tener buenos jugadores en Europa que estén jugando en clubes elite y si no entonces tienen que replantear de nuevo su problema recordemos pero acá tampoco tenemos eso y siempre nos todavía son muy jovencitos allá 17 años 18 el más grande es Pulisic con 22 vamos a ver porque ahorita como bien dicen es un cambio generacional y están muy chavos y están llegando equipos importantes pero el problema no es que lleguen el problema es mantenerse porque en un momento Sergiño no empieza a dar los grandes partidos como en el clásico y ya no está siendo titular y de repente lo mandan otra vez a la masía y de nueva cuenta lo van a prestar a la vez entonces ¿de qué te sirvió llegar al Barcelona y poder haber jugado un clásico si no te sirvió de nada entonces lo importante no es eso exactamente como Giovanni o como Carlos Vell en el Arsenal en su momento o sea lo importante no es llegar es mantenerse si de acuerdo y bueno señores ya para culminar ¿qué les parece? damos algunos pronósticos de fecha FIFA ahora internacionales debido a que hay parón precisamente de nuestra HLiga MX voy con todo ya posteriormente hablaremos de precisamente del repechaje cómo quedaron los cruces voy con Georgia para que nos expliques los cruces del repechaje ya después que se defina con quién le va a tocar a León y demás pero hasta ese momento vamos a meter un par de partidos nada más ¿qué les parece el Suecia contra Croacia Iván? híjale yo veo a Croacia favorito por el nivel que traen pero Suecia creo que no es tan fácil a pesar de la condición que tiene Eriksen yo creo que Croacia puede ganar Luis igual Croacia a ver yo voy por un empate este creo que puede indigestarse defensivamente Suecia a Croacia a pesar de que Suecia no tiene nada adelante que pueda definir un partido pero sí defensivamente tiene mucho deberían de llamar otra vez a Zlatan ¿no? no porque ya no quiere ya no quiere es el Carlos Vela sueco entonces no aguante tal cual vamos también con Croacia Portugal contra Francia Iván buen partido creo que Cristiano sí está convocado entonces a ver si ahora sí pueden tener un partido interesante porque la otra vez que vi el partido de ida digamos de ese grupo fue un reverendo 0-0 ultra aburrido que fue infumable espero que ahora sí tomen en serio este partido y yo veo un poco más favorito a Francia que Portugal Luis yo también creo que Francia tiene más equipo que Portugal y siento que ellos van a ganar van a tener 5 goles guiña allá lo están esperando sin duda yo creo que va otro empate Portugal bueno al final sacar puntos ante Francia es positivo es el actual campeón Portugal pero bueno también sabe sus limitaciones y por el otro lado Francia que se ha quedado corto en muchos aspectos en muchos sentidos Mbappé no anda al 100% por ahí traía algunas situaciones físicas Dembélé pues quién sabe si le sirva o no esta fecha FIFA pero yo voy por el empate es el campeón de la Liga de Naciones que es Portugal contra el de la Copa del Mundo que es Francia y vamos por los franceses Bélgica contra Inglaterra Iván partidazo yo creo que el mejor de esta fecha en Europa los belgas que han tenido un nivel impresionante desde hace mucho tiempo no van a tener a Lukaku por lesión ya se venía y Kevin De Bruyne no está en su mejor momento pero creo yo que están y Hazard que son de destellitos destellitos pero tiene COVID Hazard destellitos destellitos pero bueno yo creo que Inglaterra puede dar la sorpresa y le puede pegar a Bélgica Luis yo creo que Bélgica ha jugado mucho mejor en los últimos partidos que Inglaterra yo creo que Bélgica bueno Fer yo voy con Inglaterra creo que tiene está probando con jugadores jóvenes el del Everton este Carvet-Lewy Inglaterra digo tiene un plantel digamos si los ponemos a los titulares a los que conocemos tiene un plantel bastante importante pero creo que Inglaterra va a superar a esta Bélgica que viene mermada vamos con un empate y un par más Colombia contra Uruguay Iván ojo que se está manejando ya que Reinaldo Rueda va a dejar de ser después de este partido entrenador de Colombia así que ojo con eso oye no sonreo no si quieren matarse ya lo corrieron de Atlético Nacional de ahí ya no tiene trabajo ya no tiene compromiso Iván ya tiene que le vendan espejitos ahí todo perfecto ya saben creo que Uruguay tiene ventaja pero Colombia es un equipo de muchos nombres y hoy por hoy James Rodríguez vuelve a tener un protagonismo importante vuelve a tener el ritmo y me voy a decantar por el empate Luis yo me voy por Uruguay por el simple hecho de que tienen al campeón de goleo del fútbol mexicano ¿no? y eso ya te asegura una victoria ante Colombia no y Colombia tiene al portero del Atlas a Camilo Vargas o sea no ya es tú qué triste Uruguay no va a contar con Fede Valverde por una lesión una fisura que sufrió el jugador este uruguayo por otra parte pues Colombia viene bien pero también obviamente no es no es un partido fácil yo creo que lo decanto por el equipo colombiano que pueda sacarle puntos a Uruguay cojo que si Uruguay pierde ante Colombia ojo porque aunque son la es la jornada tres se complica en la tabla de posiciones sí vamos por Colombia también y finalmente Argentina frente a Paraguay Iván la suerte de Scaloni es mucha la verdad es que no le ha tocado equipos que le den mucha lata pero creo que es un espejismo lo de lo de Argentina va a ganar se sobrepuso la altura Iván de Bolivia se sobrepuso la altura la verdad es que después de ver los tremendos errores de la defensa boliviana el primer gol que es un regalito a Lautaro Martínez no no entonces creo que otra vez no va a tener un rival de modo vamos a ver a Argentina cuando le toque Brasil Uruguay esa es la verdad incluso el mismo Colombia le puede hacer más frente entonces yo creo que Argentina nada más por por no dejar por la camiseta con la camiseta gana que le queda o sea que le queda la verdad es que no si si vieran los juegos previos Argentina no juega a nada pero la diferencia es que no le han tocado equipos de buen nombre de acuerdo Luis creo que todos sabemos a quien le voy a apostar yo y la razón por la que le voy a apostar yo a Paraguay porque si Darío Lescano puede meter 10 goles él solo quiero imaginar que con una selección puede derrotar a Argentina hubiera sido increíble una dupla Carlos González con Darío Lescano nombre de miedo la verdad pues yo creo que Argentina se va a llevar el partido si no está jugando bien Argentina no tiene un estilo claro de juego los mismos jugadores se estorban entre sí por las características que tienen pero al final de cuentas es Argentina y tiene mucho talento individual ¿cuántos goles hace Messi Fer? ¿cuántos goles va a hacer Messi? uno no más de uno de penal de penal de chilena de medio campo al ángulo con el Luis Beleste también sin duda alguna bueno señores muchísimas gracias de verdad por haber estado un rato platicando de fútbol con nosotros fue bastante agradable y esperamos se repita pronto Iván Ruiz muchísimas gracias muchísimas gracias Fernando Juan Luis la verdad es que siempre es un gran placer estar con ustedes hablando de fútbol hablando de lo que nos gusta muchísimo y de verdad esperen a ver cómo le va al club Universidad Nacional Autónoma de México que puede ser finalista puede ser yo no estoy asegurando nada pero puede ser finalista ya de ahí el volado con el león es otra cosa fantástico Luis Santiveros muchísimas gracias no gracias a ti Juan Fer Iván gracias por la invitación es bien divertido platicar con ustedes y debatir un poco de esto que nos encanta pues sí yo les diría que voy a guardar en un cajón mi playera de bravos voy a desempolvar la de Cruz Azul para esta liguilla esperemos este año sea bueno y este sí no pues para no aburrirme este y pues a ver ojalá el próximo torneo este guardianes 2021 sea este tenga más sentido vaya y que podamos disfrutarlo de mejor manera a buen árbol te arrimas Luis con los celestes pero bueno Fernando Rodríguez vámonos vámonos Juan agradecerle a Iván como siempre Luis saben que siempre es un placer platicar con ustedes de lo que más nos gusta de fútbol y nos estamos escuchando y viendo la siguiente semana gracias fuerte abrazo para todos hasta la próxima